La pandemia de coronavirus desde el punto de vista sanitario sigue representando para muchos países en el mundo, para muchas comunidades en nuestro país, un verdadero reto en materia sanitaria. Pero también otro tema que comienza a preocupar y a discutirse y será algo que nos acompañe probablemente todo lo que resta de este año y buena parte si no es que todo el año que viene respecto a los efectos que habrá dejado esta pandemia en materia económica. Estamos en medio justamente del proceso de entender cómo es que afectó y hasta dónde va a impactar. Lo increíble verdaderamente resulta es la diferente forma que hay de enfrentar y de ver los temas. Llama la atención las recientes iniciativas, por ejemplo, que por fortuna han sido detenidas a tiempo, pero a alguien se le ha ocurrido, a alguien ha encontrado en medio de la pandemia y de esta urgencia que hay sanitaria y además económica, hay legisladores que han encontrado una especie de inspiración para que lejos de proponer cosas que vayan y que abonen a la recuperación económica y a salvar lo que se pueda salvar en materia económica, lo que se les ha ocurrido son ideas y propuestas de cómo destruir lo que ya existe. A ver, les voy contando. Aquí en semanas, la semana pasada y antepasada discutimos una propuesta de dos diputadas de la Asamblea del Congreso en la Ciudad de México que propusieron congelar las rentas para que en caso de pandemias como esta, pues los que rentan un departamento o una casa no tengan obligatoriamente que pagar la renta. Y una serie de medidas que quedaron detenidas por ahora porque dijeron va a haber una consulta más amplia para ver si la mayoría de la gente está de acuerdo con esta medida o no. Bueno, el pasado miércoles el tema no fue muy publicitado porque se inscribió directo en el libro de temas que se tienen que discutir en el libro de iniciativas en la Cámara aquí en la Ciudad de México. Pero el pasado miércoles 15 de julio la diputada por Morena, Leticia Estrada Hernández, ella es diputada por el Distrito 23, 33, perdón, presentó una iniciativa para modificar el artículo 17 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México, solo para la Ciudad de México. Básicamente, lo que propuso la señora diputada es prohibir el hospedaje temporal, en otras palabras, quitarle competencia a los hoteles. ¿Cuál competencia? Bueno, la de las plataformas digitales, ejemplo, Airbnb, que es una plataforma digital en la que los propietarios de alguna recámara, de alguna casa, de un lugar para hospedarse, tienen la oportunidad pues esto de ofertar directamente a través de la plataforma donde hospedarse y no utilizar un hotel. Para muchos que nos gusta viajar o que queremos viajar, esta alternativa se ha convertido realmente en una posibilidad única de viajar, no solamente por los costos, sino por la experiencia. Y además, porque la intención y la idea es de, al llegar a la casa de alguien, es apoyarle en su economía y que pueda obtener un ingreso de a lo mejor algún espacio, en su sala o en su cuarto, en algún lugar que tenga disponible para que alguien pueda pasar ahí la noche. Bueno, a la señora diputada Leticia Estrada Hernández se le ocurrió que esto hay que eliminarlo en la Ciudad de México, pero además ponerle multas de hasta 4 mil pesos a quien ofrezca arrendamiento de una propiedad o de hospedaje en la Ciudad de México. Por supuesto que el tema apenas ha surgido a la luz, pues inmediatamente generó todo tipo de inconformidades y de preocupaciones porque, nada más entendamos, para quienes ofrecen servicios a través de Airbnb, en general, solamente en la Ciudad de México representa una derrama de 1.200 millones de pesos. Por supuesto que los hoteles en la Ciudad de México han visto afectados sus ingresos por la enorme competencia que están enfrentando, pero tampoco han hecho mucho por mejorar su oferta. Entonces, a la señora diputada, vaya usted a saber si hablaron con ella o se le ocurrió nada más, presentó esta iniciativa que, por fortuna, se acaba de anunciar hace unos momentos. José Luis Rodríguez, vicecoordinador de Morena en la Ciudad de México, anunció que retiró la iniciativa antes de que fuera turnada a comisiones, lo cual quiere decir que no se va a discutir, pero, pues por poquito, ¿no? Por poquito y a punto estuvo de que este asunto pasara a la discusión y que en la Ciudad de México se criminalizara, digamos, ¿no? Porque sería un crimen ingresar a este tipo de plataformas. Hay toda una discusión en México, toda una discusión en México sobre esto que está sucediendo con las nuevas medidas que el gobierno del presidente López Obrador ha impulsado para fiscalizar a quienes hacen negocio a través de las plataformas virtuales. Acaba de pasar, se acaban de dar cuenta en el Senado de la República, les acaba de caer el 20 de algo que me da mucha pena decirlo, pero se los dijimos, cuando autorizaron que se cobraran impuestos, se cobrara el IVA a las transacciones en Internet. ¿Se acuerdan? Es algo que discutimos ampliamente. Todas las operaciones, todo lo que se paga en Internet, Mercado Libre, Amazon, Netflix, fue un tema que se discutió amplísimamente. El Senado de la República, para obtener más dinero, porque dicen se hacen muchos negocios a través de esas plataformas, decidieron que a partir de junio pasado entrara en vigor el cobro del 16% del IVA. La Secretaría de Hacienda dijo, no, 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 no es un nuevo impuesto, el IVA ya existe, simplemente lo vamos a cobrar donde no se cobraba antes. Bueno, cada quien lo quiere ver como quiere. Pero finalmente, aquí lo dijimos, ¿quién iba a terminar pagando ese impuesto? ¿Las empresas? ¿Amazon? ¿Jeff Bezos está preocupado por eso? No. ¿Mark Zuckerberg está preocupado porque se iba a pagar en la publicidad de Facebook 16% de IVA? No. ¿Por qué? Porque ¿a quién lo trasladaron? A los usuarios, a usted y a mí. Somos los que terminamos pagando los impuestos que el Senado de la República tuvo a bien ponerle a esas plataformas. Y por esa razón, hoy están, pues, muy preocupados por el enorme enojo que hay en buen sector de la población diciendo, ¿qué idiotas tienen? Idiotas, dije, ¿eh? Con E. Ideas grandes, pues. Gracias. 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 Gracias.